Firmitas, este es el carro en el cual presta el servicio de garantía del motor de arranque. El parcero me dio la oportunidad ese mismo día de organizarle los vidrios eléctricos. En esta instalación encuentro que este switch original está mal, vamos a tratar de repararlo. Entonces, después de destapar el switch original, me doy cuenta que de una el platino está vuelto una nada más a organizarlo. El truco está en destapar con muchísimo cuidado, recuerden que una mano prudente es la que ejecuta una acción en un switch, ya que las bases plásticas son muy delicadas, limpiemos los contactos y goleamos. Entonces, después de limpiar el platino de cobre, este platinito que hace el contacto de bajar y subir, también limpiemoslo y quedá melo. Entonces, después de limpiar bien el platinito, armemos otra vez con cuidado, recuerden que para llegar a un switch de malo, primero descartamos la instalación, listo, para no destapar sin sentido. La pieza mientras sea original vale la pena destapar, habrán casos donde no tengan reparación, pero son muy pocos. Bueno, bueno Firmitas, una marañita lleva a la otra. Hola. Bien o qué? ¿Qué se dice? Eso. ¿Cómo vamos? ¿La fresquita ahí o qué? Entonces Firmitas, una buena atención en la garantía nos permite seguir trabajando con los clientes que nos buscan. Entonces, amiguitos, aquí organizamos gracias a Dios los vidrios eléctricos y quedó melo. Les voy a mostrar otra switchera que también destapé este mismo carro, pero no pude organizar. ¿Por qué? Porque ya cumplió un ciclo de trabajo el contacto de ese vidrio eléctrico. Entonces, lo que logré fue arreglar el switch trasero. Porque el switch que hace parte de la switchera principal, que bajaba y subía el vidrio trasero, no lo pude organizar. Ya les voy a mostrar por qué. Porque la base plástica, donde asienta el platinito, no, parce, estaba súper, súper recalentada. No fue únicamente limpieza, porque lo limpie, pero ya el platinito perdió su forma original y no hacía el sub y baja. De todas maneras, el barado no quedó, ¿por qué? Porque le arreglé el switch trasero y a eso súmele que también le arreglé las exploradoras. El parcero ya es consciente de que tenemos que conseguir ese switch individual o la switchera completa. ¡Abuena muchachos!